Ya no soy lo que ya fui Me fíe de mis caminos Mi primer amor perdí Me alejé de tu verdad Tú como siempre estás aquí Amándome a pesar de mí Veme aquí, restáurame ¿A dónde iré si no a ti? Vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme en tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano jamás Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Abandoné tu voluntad Había más de mí y menos de ti Cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo, cambié de rumbo y sin darme cuenta me perdí Pues yo no fui honesto Pues yo no fui honesto ni conmigo mismo Más de tu amor, nada puede separarme Has dejado de mí y menos de ti No voy a soltarme Cuando yo no vivo más Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Yo me dejé contagiar del virus de la indiferencia Y hoy soy responsable por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero con tu reino y tu justicia primero yo Vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar Vuelvo a apoyarme, tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano más Vuelvo a ti, vuelvo a ti Vuelvo a ti, Jesús